Música Señoras y señores, muy buenas noches Gran Canaria. Bienvenidos de nuevo a este programa Ni Blanco Ni Negro. Hoy traemos un debate nuevo en la libertad frente a la seguridad. Evidentemente vamos a tenerle a todos informados en qué significa esta nueva ley que ya se aprobó en el Congreso y falta por pasar al Senado. Evidentemente no ha sido con la mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso Nacional. Evidentemente por algo será. Y para eso tenemos hoy como invitado a doña Victoria Ponce, diputada regional del Partido Popular por la isla de Gran Canaria. Buenas noches y bienvenida doña Victoria. Buenas noches, gracias por invitarme. También tenemos con la asistencia de Arcadio Domínguez, analista político. Buenas noches, don Arcadio. Buenas noches y bienvenido. Y bienvenido. Bien. Evidentemente tenemos también a José Cárdenes Álamo, organizador de la Secretaría de Organización del UPy de Las Palmas. Las Palmas de las Canarias. Las Palmas de las Canarias. Muchas gracias. Bienvenido y buenas noches. Buenas noches. Debo de excusar a don José Eduardo Ramírez, que tenía confirmado venir a este debate de hoy, pero le surgió una situación muy personal sobre su vida particular. Espero que no sea nada y que sea también, pues, que nos vea a las 20 horas, a las 21 horas, que es cuando sale nuestro programa. Nosotros, sin más, según el artículo 17, ah, debo decir una cosa más, a estas horas ya está Luis Bárcena en libertad. Ha conseguido los 200.000 euros, como ustedes saben, de fianza, y ya está en su casa y dormirá bien esta noche en su propia casa. Los inmensos, cantidad de medios de comunicación y compañeros que están ahí, pues, le han visto ustedes durante toda esta noche tarde, la salida del señor Bárcena en la calle. Nos alegramos porque casi la libertad de una persona en la cárcel, pues, no es agradable para nadie. Así pues, que esperemos que se pueda defender y que se pueda atender y que las cosas le vaya bien. Y, por otra cosa, también yo quisiera, antes de entrar al debate sobre la libertad de seguridad, que van a ser las elecciones andaluzas, que el próximo lunes anunciará posiblemente la presidenta de Andalucía para marzo, para el 22 de marzo. Y, además, surge otra novedad también, que este domingo próximo yo me permitiría presentar a la mesa si podíamos hacer una pequeña guiniela, de quien sale, si VISA o otro partido. ¿Usted qué piensa que puede salir, doña Olga? ¿Se atreva a una guiniela? La verdad es que no me atrevo, no me atrevo a decirle. Señor Cádiz. Es que a mí las elecciones en Grecia las sigo muy poco y a muchas distancias no tengo muy claro el tema, pero por lo que he visto y he leído, es probable, es probable que pueda ser una de las fuerzas más potadas, pero luego después viene lo que es el... ¿Puede afectar a la política española el tema de Siriza? Se ha dicho mucho en estas últimas fechas y yo pienso que no. Salvo allá, como mucho, la digamos... Un empate, un uno o un dos. Gana o empata, es una guiniela. ¿Se atreve a hacer la guiniela? ¿Por qué apuesta? ¿Por empate, por X o por uno? Uno, dos, X. Si lo que tiene que ver es una manifestación personal... Una porra personal. Yo preferiría que no. Que no, bien. Señor Eduardo, lo mismo. Yo creo que lo que va a pasar en Grecia va a ser una X. O sea, va a ser un empate porque creo que lo que va a quedar es un parlamento muy fragmentado y solo espero que después de estas elecciones Grecia encuentre un punto de estabilidad y pueda salir del maldrago que está pasando. Tenemos un no, una X y uno sabe no contestar. Una incógnita. Una incógnita. Bien, entonces sin más vamos a decir que el artículo 17 de la Constitución Española señala que todos, toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Yo entiendo que la libertad y la seguridad tal como está contemplada en la Constitución es que no te resten, no que se meta la policía a gestionar tu libertad personal, tu libertad de tu casa espiando, poniendo, o multándote simplemente tal como está refrendado por una incidencia y luego, en fin, yo considero eso. Yo lo he trasladado a la mesa a ver si la persona, tal como dice la Constitución, que entienden ustedes por libertad unos primeros minutos, por libertad y seguridad. Seguridad sí, libertad también, pero sin meterse dentro de cada individuo, cada persona, que es la libertad garantizada en la Constitución. ¿Le parece bien al Prodigio Popular tal como está saliendo la nueva normativa? Sí, usted ha hecho mención justamente a un artículo de la Constitución que es el 17 y existe otro que es el 104 el cual habla de la fuerza de seguridad del Estado y en ese artículo lo que se viene a decir es que su misión es proteger el libre ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas. Entonces, sí que entendemos que tiene que haber un equilibrio entre seguridad y libertad y justamente lo que se intenta y lo que se trata con la nueva ley de seguridad ciudadana, que ya hablaremos a posteriori, es justamente encontrar ese equilibrio. Además, como todos sabemos, yo creo que empezaron a conectarse aún más a raíz de los atentados del 11-S y yo creo que nadie se cuestionaba que ante determinadas circunstancias era relevante la seguridad, se cambiaron protocolos de actuación y también vimos cómo se ampliaron medidas de seguridad. Ahora, casos tan simples como vemos en los aeropuertos que al principio nos chocaban en todo el tema de los líquidos, el tema de las prendas metálicas, ahora ya lo vemos como algo normal y cotidiano y en ningún caso creo que ninguno nos sentimos agredidos a nuestra libertad personal. Bueno, la libertad y la seguridad no tiene por qué ser antónimos, es decir, son dos conceptos yo personalmente quisiera para mí y para mi sociedad la máxima libertad y la máxima seguridad. Lo que sí sucede es que ya viviendo en sociedad vivir en sociedad implica también una serie de límites en el ejercicio de la propia libertad y todos tenemos una máxima seguridad. A veces hay puntos ahí en los que chocan, ¿no? Si usted quiere circular por su país y por el mundo en definitiva gozando de la máxima libertad y que nadie le tenga que parar o pedir documentación o pedir que se identifique y cosas por el estilo, bueno, eso también conlleva un cierto riesgo sobre todo en las grandes aglomeraciones de que alguien pueda hacer uso de esa situación pues para agredirle impunemente. Entonces, es un debate muy antiguo, es un debate viejo y que desde mi punto de vista la normativa que se va implementando en las distintas épocas por parte de los poderes públicos pues es bastante variable y va a depender de las demandas y de los acontecimientos sociales de cada momento. Es decir, hoy está esto otra vez de nuevo en digamos que en portada o en primera línea de la discusión en estos instantes cuando creíamos que ya esto estaba superado. ¿Por qué? Por unos acontecimientos terroríficos, recientes, en el corazón de París. Esto implica que de nuevo estas cosas se vuelvan a discutir. Pero yo creo que tenemos que entre todos hacerlas compatibles. Bien, muchas gracias, Alcai. Hola. Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo en que la libertad y la seguridad tienen que ir cogidas de la mano. O sea, no podemos tener un exceso de seguridad que en el que perdamos la libertad ni tampoco podemos tener tantas libertades como algunos podrían querer, bueno, o algunos podrían idealizar, más bien, que termine suponiendo dejarnos en venta caraba posibles amenazas. Evidentemente, nadie quiere que un policía, un guardia civil o un agente de la CIA, por poner algo, entre en tu casa y te ponga una cámara de vigilancia dentro de un osito de peluche. Eso es evidente. Hay que llevar un equilibrio. Y de todas formas, siempre, 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 que sean los ciudadanos los que decidamos hasta qué punto queremos privarnos de ciertas libertades en ponte de la seguridad de todos. Bueno, pero hay una cosa, que lo digo traslado a la mesa, que la pinta que tiene esta nueva ley y además la reforma del Código Penal, pues una poca va en contra de la libertad de los ciudadanos individuales. Porque si anteriormente la ley no ha servido siempre hasta prácticamente perseguir, actuar en el terrorismo, como en el caso ETA, que se ha hecho su total disolución, va a estar con un servicio informativo y tal dentro de las instituciones. Lo que no se puede hacer es que la policía, con el nuevo Código Penal, las faltas leves que eran penal, que se convertían en una multa y poco más, ahora resulta que es una falta administrativa, las faltas leves. Evidentemente también ahí está que ya tú te sientes que la policía te dice que te ponen una multa, además el tamaño de las multas son superiores. Esa reforma, crean ustedes que está adecuada a los nuevos sentimientos de los españoles es que provocaba a golpe de martillo por un... También nosotros tuvimos un 23 de marzo, un 11M, y no legislamos a corriente de lo que pasó. Evidentemente, actualmente, la libertad en España está bastante... para que un juez... para que tú puedas defender frente a una falta administrativa, una cosa penal, actualmente lo que pretende es que esa parte penal, que lo decidió un juez si era penal o no, te ponían la multa o una vez probado, pero el policía tiene que llevarlo allí, al juzgado. Y el juez era el único que podía ponerte. Hoy no, hoy según la nueva ley, lo que te está diciendo es que pone la sanción administrativa, lo cual tú tienes que hacer un contencioso administrativo. Ustedes saben todo eso, lo que supone para el ciudadano que se ve muerto en una pelea callejera, por ejemplo. ¿No? Y eso no es acto de terrorismo. Eso no es... Y hay que diferenciar bien lo que es un acto terrorista a lo que es un acto puramente de discordia entre ciudadanos que está en la calle y que se pelea por una, yo qué sé, una mala mirada de la novia, de lo que yo sé, una callejera que era falta menor o robaron una cartera. Ahora la ponen falta administrativa. Eso significa que te ponen una multa ya el policía directamente sin posibilidad de defenderte. Eso dejo yo entrever lo que está pasando actualmente con las leyes que nosotros desde el rumiento, desde la humildad de este plató no vamos a decidir pero sí que corre eso en la sociedad y en el especial. Yo creo que a lo mejor no saben ustedes o sí se lo saben que tal como está la legislación se ha servido para eliminar a ETA y ha servido para penalizar los pequeños delitos, el hurto de una cartera, el multiplicar el hurto por tres o cuatro veces y te ponen a veces una condena un poco ya mayor, una condena grave. pero lo que pasa es que una persona que hoy en día robe una cartera se le pasa con una multa administrativa, eso es lo que está en el código, la reforma del propio reforma del código penal. ¿Qué le parece a ustedes? Yo la verdad que con los planteamientos que está hechos no estoy de acuerdo, primero estamos confundiendo dos cosas, una es la modificación del código penal que se está llevando a cabo y otra cosa es el proyecto de ley de seguridad ciudadana y tampoco comparto con usted, evidentemente las normas no es algo que se mantiene estático y que no cambia, al contrario, las normas tienen que contemplar la realidad y los hechos cambiantes. Tenemos que recordar que la anterior ley de seguridad ciudadana era del año 92, si recuerdan fue aquella famosa y polémica ley que se empezó conociendo como la de la patada en la puerta. No, esta es peor, esta es que se mire a los delitos que no, no volvamos a la ley porque es ya constitucional y no se aparte. No, pero le explico para que usted vea, yo sé que me he estado toda la mano, el uso de la gente, exacto, como usted ha hecho una serie de afirmaciones con las que me comparto me gustaría explicarlo. Me he estado estudiando la ley evidentemente para prepararme el programa y he estado también como no podía ser de otra manera pues leyendo los debates que se han dado en el Congreso de los Diputados sobre este tema. La nueva ley recoge no es cierto, si hablamos del Código Penal se establecen nuevos tipos de delitos y lo que hace al contrario es especificar y eso va a dar mayor seguridad jurídica porque cuando a ti te explica exactamente con todo tipo de detalles cada tipo de delito eso da mayor seguridad jurídica y no da posibilidad de que haya interpretaciones. Usted por ejemplo ha sido una referencia al terrorismo si como bien saben había un problema común en la policía que era cuando solicitaban los DNI cuando habían altercados de Cala y Borroca que muchas veces según la ley solo tenías que mostrar el DNI ahora aparte la policía tiene la posibilidad de autentificar que ese DNI eso va a ser una mejora o no en la lucha por supuesto que sí porque es cierto que hemos derrotado el terrorismo pero es algo que todavía no hemos cerrado por gracia del todo y bueno y bueno hemos derrotado al terrorismo organizado de ETA pero el terrorismo no a ver este es un debate complejo porque si entramos en la pequeña digamos relación de delitos individuales en lo cotidiano que pueden ejercer cualquier pillo o cualquier qué sé yo amigo de lo ajeno o también abusos que se cometen en la vía pública o incluso el entrar en casa para robar ya con con otras intenciones mayores o peores esos son temas bastante complejos yo creo que lo que en estos instantes estamos hablando creo que lo que se ha puesto de nuevo otra vez como vigente para discutir es el tema de la seguridad ciudadana o de la seguridad de la población los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado desde la policía nacional a cualquier otro tienen que velar por la seguridad de los ciudadanos nombraron ahora mismo se nombró ahora mismo el tema de los atentados de la tocha ¿no? más recientemente lo de París el papel que se le pide a esos cuerpos que son costosos para el estado es que no sucedan no que actúen después de que sucedan sino tienen que estar atentos a cualquier movimiento como los que ocurrieron en Madrid para que antes antes de que prometa el atentado si existe indicio de que hay unos movimientos extraños de personas en un barrio concreto de Madrid como así ocurrió que se reunían y estaban preparando un atentado intervengan después del atentado ya mira lamentamos un montón de muertes y empezamos con el juicio se detiene a los que se detienen pero eso no es la solución la solución no es juzgar después del atentado la solución está en evitar el atentado y por eso para poder evitar el atentado pues en muchas ocasiones pues tiene que los cuerpos de seguridad del estado tienen que tener normas a su favor que les permitan efectivamente interrumpir a veces una vivienda privada e investigar como yo no tengo nada que ocultar a mi no me preocupa que me toquen en la puerta de mi casa que me pregunten y que me registren el vinchazo a un terrorista lo entiendo aunque se piense que sea terrorista pero vinchazo a la ciudad como general yo creo que no y si pasamos de ese paso al vinchazo general ya yo me opongo porque si la libertad nuestra está condicionada a un posible terrorista pero yo no tengo cara de terrorista que le pinche sin saber lo que están pinchando solamente por el mandamiento solo único de la policía o de la obra en civil de la fuerza y tal no es mejor educar a esa policía a esos cuerpos de seguridad del estado educarlo como ha hecho Francia últimamente que ha puesto un montón de gente a trabajar para el terrorismo llegadista el terrorismo de futuro que pueda haber en otra ocasión educar gastarse más el dinero para investigar y tener elementos de investigación sin ser los pinchazos generalizados a la ciudadanía hombre yo no creo que se haga generalizado yo creo que se hacen puntualmente como también se hacen controles en las carreteras si pero en la calle te piden el canal de identidad y ellos saben automáticamente si es falso ese documento porque ellos simplemente con una llamada del coche saben si el coche si tiene antecedentes no tiene o sea eso lo implica para que te coarte la libertad yo no tengo nada que temer y por lo tanto no tengo ningún independiente yo tampoco yo no lo estoy diciendo así pero creo que si tengo a a mí como viajero cuando yo llego al aeropuerto a mí me regista estoy encantado porque me da la tranquilidad que lo estarán haciendo a todos los demás y por lo tanto voy a sentarme tranquilamente en mi butaca y voy a tener un viaje normal lo otro lo otro está uno siempre pero también con todos los aviones que estoy de acuerdo que se tenga control de los pasajeros aquellos entre comillas que sean guilladistas que ya lo saben porque ellos lo saben miren en Bélgica han cogido a uno por los pincesos que le hicieron que ellos iban a atentar esa y el equipo de investigación previo es el que tiene que tener la utilidad española o sea la seguridad de todos los españoles porque no afecta toda la seguridad del propio fácil no es no es hay mucha gente que es capaz de disfrazarse hasta la verdadera y de pie yo andame que gustaría quitarle el tiempo al compañero una breve referencia justo a lo que están hablando que es que había localizado un dato y es que estando el partido socialista del gobierno de España en el año 2005 se hicieron 12 millones de identificaciones que es justamente lo que usted critica con la nueva ley que se va a definir el concepto de seguridad ciudadana se establecen una serie de requisitos para poder hacer este tipo de identificación y se prohíbe de forma expresa que se puedan realizar cualquier tipo de prohíbe la identificación indiscriminada por cuestión de raza sexo por eso yo religión por eso yo le digo que al contrario que se van a evitar con la nueva ley situaciones como usted decía indiscriminadas yo le veo a todos muy positivos con el tema de ETA yo le veo extremadamente positivos no hay que olvidar que ETA yo a día de hoy todavía no he visto que entreguen ninguna pistola en ningún cuartel de la Guardia Civil ni de la Policía Nacional hicieron una pantomima de desarma que todos vimos el espectáculo de antes que fue porque aquello fue un circo más que otra cosa y no debemos olvidar que esos señores sigan ahí que no estén actuando por falta de medios por falta de logística es otro tema y que ahora políticamente no nos interesa pero no debemos bajar la Guardia en ese tema eso por un lado segundo yo la formación de la Policía de la Guardia Civil y de los diferentes cuerpos de seguridad es vital pero también considero que es vital que las actuaciones de estos agentes estén supeditadas a una autorización judicial en determinados aspectos como es el momento de los pinchazos telefónicos o de poner cierta vigilancia deben estar supeditados porque por muy profesional que sean los policías los guardias civiles deben estar controlados porque no podemos convertir el Estado en un gran hermano porque yo pienso si la policía ya se coge algo de manga y eso es verdad la policía no entendemos y si en Sema a la policía le va a estar con una leve sospecha para ir allí y él mismo hacerse la llamada telefónica evidentemente sin ningún juez que vea la posibilidad porque al juez hay que demostrarle para hacer un pinchazo mientras que el policía no se demuestra es que por ejemplo lo que decía la compañera de la petición de documentación eso está bien pero entonces por ejemplo en un barrio donde hay un alto nivel de población de inmigrantes ¿hasta qué punto puedes pedirle tú la documentación o no para que no te acusen siendo tu policía si pasan 10 extranjeros por la calle y le piden documentación a 3 ¿hasta qué punto no pueden decir ellos es que está siendo usted racista no, bueno yo quiero de España la ley me la racista que hay porque evidentemente estamos conviviendo con gente de otras nacionales marroquí mauritano de todos lados y aquí por ejemplo en Canarias no somos racistas pero evidentemente estamos hablando de la nueva ley de seguridad ciudadana y luego de ETA lo que le falta es traer las armas pues no ha vuelto a atentar en eso no vamos a seguir explotando el tema de la ETA porque está está zanjado evidentemente con la misma disciplina que ha hecho un gobierno los demás gobiernos todo hasta el último de Rajoy ha aplicado la misma medicina seguridad continuar con su proceso mejor que eso lo sabe la compañera aquí doña Victoria que sabe que ha sido perseguir 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 y no acceder soy hija de policía nacional y tengo muchos primos guardias civiles y sé porque claro cuando muchas veces veo que se hacen ataques a los policías mi padre fue policía nacional mi padre estuvo destinado a Bilbao tengo muchos primos guardias civiles sé del esfuerzo que muchas veces el ataque que hay a los cuerpos y fuerza seguridad del estado y la verdad que yo me siento siento una especial empatía evidentemente porque sé el sacrificio y cuando hablamos de que nosotros como políticos estamos por vocación al final la persona que se dedica a defenderlo a los demás en muchas ocasiones poniendo en riesgo su propia vida eso es impagable impagable y yo la verdad que he visto manifestaciones y a raíz de los atentados que hubieron en París que me pusieron deleznable o sea deleznable cuando se cuestionan determinadas actuaciones de la policía porque también hay que ver que sufren muchas agresiones y también quien los defiende y con la nueva ley se trata de buscar justamente eso también Doña Victoria hay una cosa ya que usted sacó que te he hijos de policía yo lo voy a decir yo tengo un hijo de policía nacional aparte aparte tengo también un primo hermano mío asesinado por ETA por ir a visitar a su nave vestida paisana en el País Vasco destinado fue el único canario bueno uno de los primeros canarios que cayeron en el País Vasco o sea sé lo que es el dolor de matar o asesinar a una persona lo he sufrido en familia lo tengo también muy claro pero hoy por hoy ETA está la máxima paz que hay con el mismo proyecto de varios gobiernos de distintos capítulos que han negociado con ellos todos todos han negociado con ellos menos Rajoy porque no ha tenido la oportunidad menos Rajoy pero cuando era ministro del gobierno de Andal sí negoció también o sea que evidentemente lo que la libertad frente a la seguridad hay ciertos parámetros que nos debemos de traspasar porque yo sé evidentemente ese es el fondo y eso es lo que yo evidentemente quiero no perder esa libertad que me garantiza por un lado la constitución la libertad de saber qué es lo que pasa dentro de mis muros y la seguridad al salir yo a un parque si la tengo o no la tengo hay miles de cosas que se ponen hoy en día hay las cámaras que están ahí hay la posibilidad de un policía pararte en la calle y pedirte una documentación y todo el mundo se la tiene que dar y entregar en eso estamos conformes y la policía desde su radio unidad móvil que tiene siempre comprueba y usted lo verá siempre que la policía comprueba que la entidad positiva está en busca de captura qué más necesidad de leyes queremos de observar eso eso es lo que yo digo yo no sé ahora próximamente habrá elecciones y veremos qué es lo que pasa qué es lo que opinará la población don alcalde yo no creo que exista en estos instantes ningún peligro para la libertad de las personas en nuestra sociedad no es igual en todos los sitios pero a mí me parece que la gente circula con toda libertad por fin por todas partes no hay ningún régimen de horarios de ninguna clase y por lo general usted tiene en su domicilio y en su privacidad tiene toda la garantía sin embargo cuando hay una una denuncia de un policía sea que sea policía o el civil policía lo que sea lo más faltaba de venir al ejército ahora también a hacer una infracción y hasta dónde te corta el paso la libertad Arcadio porque si un policía una cosa que es penal te pone una sanción administrativa yo tampoco están tocando muchas leyes que no no arreglan nada cuando sí hay que arreglar el tema del paro la cuestión que está la cuestión económica que se arregle todo esto que es lo que sí afecta a los ciudadanos pero esas leyes que van contra la libertad de los ciudadanos a mí no me parece bien bueno yo a eso no lo voy a contradecir ni tampoco le voy a discutir a usted esa parte yo a mí me parece insisto que estamos en un país razonablemente con una alta condición de libertad de ciudadana para tú hacer pues tu trabajo tus cosas tu vida cotidiana yo no tengo ya tengo bastantes años y no tengo la sensación de que nunca me hayan parado ni limitado mi libertad tampoco yo voy por sitios extraños pero evidentemente hay lugares que son por sí mismos más peligrosos por cuestiones de en fin aquí en todas partes hay lugares donde se asinan grupos sociales que se automarginan algunos dicen que marginados y otros están fuera del sistema que estas cosas ocurren a ver para no dispersar mucho el tema del debate insisto la una la seguridad tiene un precio la seguridad ciudadana tiene un precio pero se puede amparar la seguridad ciudadana la seguridad normal que tenemos se puede amparar por el caso por la isla a favor del paso del jihadismo por ejemplo yo hice un insímio de lo que era esta y la hemos arruinado con la hemos acabado con ella precisamente con las leyes que tenemos las leyes antes el compañero hablaba de que no cantáramos victoria porque por lo visto victoria no victoria sino victoria de exceso de alegría por el desmantelamiento la desarticulación aparte de la entrega de las armas que ellos ya hicieron un parité de las armas y pedí perdón y pedí perdón y pedí perdón y pedí perdón y yo hasta que no cumplan condena yo lo siento perdí por lo que han hecho a ver eso está cumpliendo los cohes salen de la prisión lo vuelven a meter por otros casos ahí está el señor Santipoto evidentemente yo no ahora que estamos mencionando sí que me gustaría destacar una nobleza que fue ya que hablamos que fue justamente cuando fallece bolinada y escuchar a Ortez Galar y decir simplemente espero que obtenga la paz que no ha tenido en esta tierra demuestra la grandeza de unos frente a la miseria de otros y yo creo que con esa frase lo dijo todo y un señor que ha pasado tanto tanto sufrimiento que estuvo en aquel sur malviviendo que cuando llegó la guardia civil a rescatarlo le dijo matame ya eso no tiene nombre y ese hombre con una nobleza increíble cuando este señor fallece dice ya está yo quiero regresar al debate y decirle vamos a ver a nivel pequeñito en nuestra comunidad en nuestra comunidad canaria aquí en nuestra isla cuántas veces somos testigos yo también lo soy y hemos oído muchas veces que la existencia de los policías de barrio la existencia de un número de la policía local en un sitio determinado tiene un efecto disuasorio eso ya es así la no existencia de ningún representante de la seguridad hay argumentos para controlar temas de las llamadas telefónicas el tema de los correos electrónicos el tema de internet bueno esa es otra simplemente poner más gente especializada para perseguir esos el tema de internet sin coartar la libertad tú puedes cerrar hoy en día con la nueva ley tú puedes cerrar hoy en día una página web por ejemplo una página web de los jihadistas ¿sabes qué pasa Nicolás? con el buscador de Google lo encuentra no es tan fácil debe tener más herramientas la policía nacional tiene que tener más herramientas antes la guerra entre uno y otro eran por tierra mar y aire ahora hay un fenómeno nuevo que es internet que todavía no sabemos muy bien lo que se encierra ahí dentro y antes las armas eran las convencionales hoy en día un móvil es un arma puede convertirse en un arma letal de muerte y quién no tiene un móvil todo el mundo tiene un móvil en la casa entonces las cosas van cambiando a una velocidad enorme y las sociedades cada vez se hacen más complejas y vivir en sociedad insisto ya lo digo por tercera vez ya no lo voy a repetir más tiene su precio como todo en la vida tiene un precio y entonces enfrentar el concepto de libertad al concepto de seguridad es decir para poder para poder vivir seguros tenemos que renunciar a la libertad yo creo que ese no es el planteamiento eso es una exageración del planteamiento bien pues vamos a ir concluyendo este debate hoy sobre la libertad frente a la seguridad y vamos a pero todavía no lo hemos peleado y nada ya va a terminar el debate no, porque no pero claro mejor que no puede ser el identitario parece que están todos prácticamente muy de acuerdo muy de acuerdo muy de acuerdo en lo general es que no trajo usted ningún discrepante hoy lo sustancial de que pueda haber una cosa yo estoy un poco agripado hoy se lo nota se lo nota pero pero ¿creen que la crisis los ciudadanos hacen la seguridad en vez de la libertad? o sea que la crisis afecte al ciudadano a través de quitar mayor índice de libertad por mayor seguridad y yo dejo ese debate porque al final de esto le damos dos minutos a cada uno para que dé sus conclusiones sobre este tema bien yo hemos estado hablando durante todo el debate de hoy si se ponen en peligro libertad frente a la seguridad y con la nueva ley y se me olvidó comentarle una cosa como ustedes bien saben siempre hay un proyecto de ley conlleva una serie de dictámenes y este proyecto de ley tiene dictamen no solo del Consejo de Estado sino del Poder Judicial de la FED del Consejo Fiscal y justamente el Consejo de Estado que como saben ustedes que es un órgano plural y un órgano en el que no interviene el gobierno ha hecho un informe en el cual dice que hay un perfecto equilibrio entre seguridad y libertad y francamente yo sí que me gustaría es un proyecto de ley que está abierto es un proyecto de ley que como saben se ha aprobado en el Congreso que se han aceptado en torno a 80 enmiendas y como decía que se contemplan muchas nuevas modalidades de delitos y lo que trata en todo caso también es de dotar de mayor seguridad jurídica a todas las actuaciones policiales Muchas gracias Sí, yo también iba a decir que efectivamente la clave aquí está en el equilibrio lo que pasa es que el equilibrio entre seguridad y libertad a veces es un elemento subjetivo es decir habrán personas que pueden pensar que no gozan de la libertad que necesitan o que demandan o que requieren y que habrán otras personas también que puedan discutir que las distintas medidas que se están proponiendo de recortes de libertad para hablar en esos términos que yo tampoco coincido con esa expresión pero yo lo que sí creo es que en general a cualquier persona que usted le pregunte por la calle una persona que no esté metida en ningún tipo de lío por lo general ve bien ve bien la existencia de un orden público la existencia de personas que vienen por la seguridad de las personas porque somos bastante frágiles y cualquier digamos cualquier un atentado es muy fácil de perpetrar es decir es muy fácil entonces si incluso se hacen hoy día con los grandes aparatos de seguridad que tienen los estados y se cometen imagínate yo no he querido hablar en ningún momento del fenómeno jihadista que está en aumento porque eso ya además gozan ponenle comillas hasta de la suerte en que si en pleno atentado fallece pues van directamente al cielo entonces ya ¿quién puede luchar contra eso? pero la mayoría de estos jihadistas son nacionales porque en Francia fueron nacionales claro pero tienen una religión o sea que no hay que poner más medios y controlar esos jihadistas que vienen de afuera eso sí lo tienen la policía nacional una religión que les motiva muchísimo porque les garantizan la felicidad eterna si forman parte de digamos del grupo de digamos en fin si cometen un atentado a esta naturaleza entonces a mí me parece que esto es peligrosísimo no creo que voy a dar paraíso no lo yo tampoco lo creo es lo que he oído don José yo no estoy de acuerdo de lo que sea una religión son una banda de radicales hablando mal y pronto con todo el cariño porque creo que la religión musulmana es una religión como cualquier otra si no pero me refiero que son una minoría dentro de esa religión que acumula mil millones de personas hacen bien en subrayarlo porque además es injusto que se califique al resto de las personas musulmanas como violentas como este tipo de personas como estos islamistas radicales en el tema de seguridad es vital como hemos hablado de la prevención a un policía en una esquina puede reducir los niveles de delincuencia simplemente por estar también es vital la inteligencia tanto a nivel de pequeñas bandas como de grupos terroristas a nivel de yihadistas hay un tema que hemos tratado que es que en esta ley del Partido Popular se fomenta una privatización de la seguridad en muchos aspectos como son el tema de las cárceles y sinceramente la ley de seguridad esta ley que se saca de adelante unilateralmente yo creo que si se acabó con esta fue porque todos los partidos políticos avanzaban en la misma línea y creo que en temas de seguridad que nos afecta a todos deben ser todos los representantes los que avancemos en la misma dirección muchas gracias yo evidentemente debo decir que efectivamente en temas de seguridad ha habido siempre un acuerdo entre todos los partidos políticos y no de ahora anteriormente también de momento voy a dar la última noticia a la mesa porque en 2014 hoy se cerró con 182.000 parados más de los que se encontró el PP al llegar al poder en 2011 el número parado ha quedado en 5 millones de la EPA 5.457.000 y hay que decir unos 475.000 en toda España en distintas provincias han encontrado un nuevo empleo durante este tiempo que está particular y por otro lado una noticia que nos llega del Ministerio de Industria podría multar a Repsol por su renuncia a la continuar con las profesiones petrolíferas en Canarias y sin más a todos darle la buena noche a Gran Canaria y decirle que le veremos el próximo programa aquí en este canal y a la misma hora buena noche Gran Canaria